Nos encontramos en el Palacio Legislativo de Jalisco. Me da mucho gusto hoy haber venido aquí y ser recibido por la Presidenta del Congreso del Estado y las y los diputados de la bancada naranja. Hoy presentamos una iniciativa que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Tlacomulco para que se pueda abordar nuevamente y revisar el tema del horario de restricción del transporte de carga en nuestra ciudad y que se pueda abrir esta discusión que ha sido tan polémica, pero también que tiene como vocación el mejorar nuestra movilidad y con ello nuestra calidad de vida, nuestro medio ambiente. Hoy convocamos a todos los involucrados en la materia a abordar este tema con mucha responsabilidad, con criterios técnicos y ambientales para que podamos al final tomar la mejor decisión y me parece que este es un buen foro para ellos. Comentarles que esta propuesta también pretende que se construyan arcos de detección en todos los puntos de ingreso de la ciudad para que se pueda detectar y así ser mucho más rigurosos en la vigilancia y evitar que este transporte de carga ingrese a la ciudad. Gracias. 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 Gracias.